¡América! ¡Internet! Que se ven, sino que me traigas derrafas de Siriguaya Que se ven en Catthat, de la Siriguaya Siriguaya, la Siriguaya ¿Dónde está? Dónde está la Siriguaya La Siliguaya Muy bien, unidado Unidado ¡Am Kanzel 71! La siniguaña es la cosa más sabrosa A mí en el mundo no le puede faltar Los niños que eran y se juntan Y así sabrosas se van a enamorar No sea la gente porque pisa la hierba Si la hierbita no se debe pisar Hay que terminarla para que no se pierda De tus sabrosas y otras cosas Que me ven, que me den la siniguaña Siniguaña, siniguaña No dejaron de estar siniguaña Maravilla, siniguaña Así se hace, carona El grito es como una vacuera Está tranquila, no te quiera que vaya El grito es como una vacuera El grito es como una vacuera El grito es como una vacuera Y tengo mi pelo largo De tus sabrosas porque no te trabajo Si la hierbita no te duele vaya Que me vayan, que me den la siniguaña La siniguaña, la siniguaña ¿Dónde está, dónde está la siniguaña? La ramita, la siniguaña La siniguaña ¡Viva la siniguaña! ¡Viva la siniguaña! ¡Gracias!